bienvenidos a cuál es el fusible en este vídeo veremos los fusibles en español del auto nissan máxima del año 1999 al año 2003 este auto tiene dos cajas de fusibles una en el compartimiento de pasajeros que se ubica aquí donde te indica la flecha es al lado al lado izquierdo del volante ahí se encuentra la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros y esta es la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento del motor esta es la caja de relevadores 1 y la caja de relevadores 2 entonces vamos a ver los diagramas este es el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros que va del 1 al 11, del 12 al 20, del 21 al 31 y el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor viene del 51 al 60, del 61 al 72 y los elevadores B, C, D, E, F, G, H, I y J entonces una vez dicho esto comenzamos bueno comenzamos con la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros 1, 10 amperes, monitor frontal control de teléfono reproductor y cambiador de CDS interruptor de controles del volante 2, 15 amperes interruptor de luz de freno control de transmisión control de frenos antibloqueo y ASCD 3, 15 amperes apertura del maletero apertura de tapa de combustible relay de apertura de tapa del maletero 4, no utilizado 5, 15 amperes control remoto interruptor de luces de advertencia 6, 15 amperes relevador de luces antiniebla delanteras 7, 20 amperes relevador del desempañador de la ventana trasera 8, 15 amperes sensor de oxígeno calentado 9, 10 amperes interruptor de calefacción de asientos 10, 10 amperes luz diurna orientación de faros seguros eléctricos lava faros sensor de altura luz de matrícula vidrios eléctricos relevador de vidrios eléctricos reloj control remoto alarma navegador y luces interiores 11, 10 amperes unidad de control de transmisión sensor de revoluciones introducción de transmisiones automáticas 12, 10 amperes interruptor de llave reloj alarma OBD2 navegador aire acondicionado y control de transmisión 13, 10 amperes luz interior y luz de espejo de cortesía 14, 10 amperes monitor frontal navegador interruptor de control remoto reloj y medidor combinado 15, no utilizado 16, 15 amperes toma corriente 17, 10 amperes inyectores relevador de bomba de combustible control electrónico del motor 18, 10 amperes unidad de sensor de diagnóstico de bolsas de aire 19, 10 amperes amplificador de aire acondicionado relevador del aire acondicionado unidad de control del aire acondicionado 20, 15 amperes relevador de posición de parking neutral switch de posición parking neutral válvula de purga del canister 21, 10 amperes unidad de control de luz del día módulo de control del motor 22, 15 amperes encendedor de cigarros 23 y 24 no utilizados 25, 20 amperes motor de motor del parabrisas frontal motor de lavaparabrisas frontal e interruptor de limpia parabrisas frontal 26, 10 amperes interruptor de luces de advertencia 27 y 28 no utilizados 29, 15 amperes flotador, relevador y condensador de bomba de gasolina 30, 10 amperes indicadores del tablero y luz del día y 31, 10 amperes sistema de frenos antibloqueo continuamos con la caja de fusibles del compartimiento del motor 51, 15 amperes relevador del ventilador del aire acondicionado 52, 15 amperes relevador del ventilador del aire acondicionado 53, no utilizado 54, 20 amperes luz baja del faro izquierdo y relay del faro izquierdo y diodo 55, 20 amperes luz baja del faro derecho relay del faro derecho y diodo 56, 15 amperes reproductor y cambiador de CD monitor frontal y navegador 57, 10 amperes relevador de bocinas de claxon 58, 15 amperes válvula jack bobina de encendido condensador ISM 59, 15 amperes sensor de cigüeñal interruptor del acelerador 60, 10 amperes interruptor de faros delanteros luz diurna interruptor de faros antiniebla y luz de guantera encendedor de cigarros y lava faros 61, 62, 63 y 64 no son utilizados 65, relay e indicador de luz antiniebla trasera 66, 10 amperes relevador del aire acondicionado 67, 15 amperes buffer 68, 15 amperes interruptor relay e indicador de faro izquierdo 69, 15 amperes faro derecho relay del faro derecho e interruptor antiniebla 70, 10 amperes alternador 71 y 72 no utilizados b, 80 amperes relay de accesorios ignición y ventilador del aire acondicionado c, 40 amperes interruptor d, encendido d y e 40 amperes abs bueno f 30 amperes motor de lavador de faros g 40 amperes relevador de enfriamiento velocidades alta y baja h 40 amperes relay del ventilador de enfriamiento i 40 amperes disyuntor j 80 amperes relevador de encendido entonces por mi parte es todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video